¿Qué tipo de música le va a dar al Real Madrid Cañera? Cañera, claro, que le dé ánimos para seguir metiendo golazos. Bueno, los galácticos. Entonces estaba en la casa de un amigo, que era un amigo en común, y estaban muchos de ellos. Y llegué a jugar futbolín con varios de ellos, ¿no? Y, a ver, yo sigo el fútbol, pero no soy el súper fanático como lo es mi primo, mi cuñado, mi compadre, o sea, mi papá. O sea, me gusta, pero normal. Y cuando les conté que estaba jugando con Roberto Carlos, el futbolín, ¿quién más estaba? Esa época estaba... No, sí, estaba Ronaldo, pero él no jugó con nosotros. Estaba Ronaldo. Estaba el Rubio, ¿cómo se llama? No, Michel Sergao no, este... Que lo comparaban con Beckham, ¿no? Que decían que era el español, ¿cómo se llama? Con Guti. Estaba Guti, estaba Roberto Carlos, estaba Ronaldo. Estaban todos ellos, pero con quien jugué fue con estos, ¿no? Entonces fue genial porque yo estaba jugando con el... Ellos jugaban con el Barça y yo jugaba con el Madrid. Fue chulo, la verdad que... Y bueno, y era una huelga buena. Estuvimos hasta tarde y ellos no sé hasta qué hora... Yo creo que estuvieron mucho menos que yo, obviamente. Yo no tengo las responsabilidades que tienen ellos, ¿no? O sea, es diferente. Y yo no tenía concierto al día siguiente, así que me quedé un poco más. Oye, es difícil no ligar siendo futbolista y que te conozcan en todos lados. Y forrado, aparte. Nosotros es distinto. Nosotros es más la fanática que ama tu música. Es diferente, son dos cosas distintas. Pero yo creo que los dos, digamos. Sí, completamente. Sí, señor. Y bueno, sobre todo por declaraciones que ha dado Piqué. Yo es que el separatismo lo detesto. Entonces, respeto mucho a los catalanes que puedan creer que tal el separatismo. Pero, no sé, yo creo que España necesita Barcelona y Barcelona a España. Lo es. Es increíble, pero lo es. Un señor que nos representa muchas veces sale en chándal. Es alucinante. Sí alucino con eso. Yo creo que... No lo entiendo, no lo entiendo porque... Tu trabajo es representar a un país, gobernar y tú no puedes salir en chándal. O sea, que vas a hacer deporte, sí. Si vas a hacer deporte, vete en chándal. Pero si no, no, derecha, derecha. Sin duda. Sí, sí, por la derecha. Aquí no puedo, es que mucha gente me da vergüenza. Pero claro que... ¡Bol! Sí, claro, me animo, me levanto. Y depende, depende de cómo estemos, pego brinco. O sea, que me animo. Así que los grito y los grito fuerte. ¡A la Madrid!